Bueno, primero en primer término agradecer a Ricardo que me convocó a participar de este espacio este espacio que hace muchos años que viene trabajando en la ciudad y que le ha dado mucho a esta ciudad y a las localidades vecinas y que me enorgullece, sinceramente porque has demostrado en todos estos años de trabajo que la política es para darle a la gente lo que necesita y no para lo que queremos nosotros, que no somos nosotros Me enorgullece estar con todo este equipo de trabajo que sinceramente somos todos jóvenes algunos dirán que no tenemos experiencia pero muchos nos hemos formado a lo largo de todos estos años sin demostrar a lo mejor lo que somos capaces de hacer y sinceramente en cada uno de nosotros hay un talento para mostrar que podemos trabajar, que nos interesa nuestra ciudad que nos interesan las localidades y que le podemos dar a todos los ciudadanos lo mejor de nosotros para ustedes y a Camilo que confió en ser mi compañero de lita me permitió acompañarlo me enorgullece, sinceramente y a todos los militantes por acertarme que es claro en esto nosotros no podemos hacer nada de esto sino con la participación de todos ustedes con la fecha de todos ustedes y con la participación de todos ustedes nosotros sabemos que este año y medio hemos trabajado con una municipalidad de puertas abiertas con cualquier cantidad de aciertos y cualquier cantidad de errores pero bueno, los errores se mejoran evidentemente con la ayuda de ustedes ustedes tienen que ayudar a marcarnos el rumbo que seguimos lo que sí, aquellos que dicen que no tenemos proyectos para asaltos nosotros tenemos proyectos para asaltos y nosotros queremos construir para este querido pueblo en este último mandato calculo yo que en mi último mandato cuarto y último mandato dejo un trasplazamiento generacional muy importante no, no se rían pero... y bueno, seguiremos andando y ahora sí, presento al primer concejal que va a buscar mi afecto realmente me ha acompañado del primer momento ha militado en Capital Federal se ha formado en Salto ha atendido todo el día trabaja mañana, tarde y noche hay gente que lo quiere un montón y aquellos que lo denostan pero aquellos que lo denostan realmente no saben del esfuerzo que hacen todos los días las seis y media, siete menos cuartos de la mañana trabajando ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!